Y a nivel estatal que han participado en este desvalijamiento de esa noble institución. O sea, imagínate, va a cumplir 65 años en diciembre de este año y va a llegar a sus festejos jodidísima. Perdóneme usted, ya sabe que yo me enardezco y de pronto digo ese tipo de cosas, pero Toño, y de esto no están hablando esos medios de comunicación chayoteros. Y aunque aquí está usted viendo la documentación, o sea, ahí en estos documentos que le ha estado pasando mi querido don David, usted puede ir viendo y lo vamos a subir en un rato en un hilo de Twitter. Cada costo son costos individuales y estos son solamente algunos ejemplos, pero todo. O sea, los los servicios de ginecobstetricia están subrogados, el servicio de cocina, el servicio de aseo, todos los insumos, todo está subrogado. Entonces es un trabajo intensísimo que lamentablemente no puede hacerse de de manera pronta, de manera expedita, porque al interior de ese de esa institución, pues hay grupos de poder, grupos políticos, grupos de presión, un sindicato corrupto. En fin, hay muchos intereses y eso es lo que está haciendo. Esa batalla la está llevando a cabo la cuarta transformación, pero yo no veo ningún reportaje de López Dóriga. Ah, se me olvidaba, es que él no hace reportajes, él solamente echa rayos y centellas cuando uno de sus antiguos empleadores, Marco Cortés, se le sale el aire y dice que son unos pendejos porque dan a conocer las cosas que deberían de estar bajo el escritorio. Así son de cínicos, Toño, pero afortunadamente existen estos medios de comunicación libres e independientes y vamos a seguir exhibiendo la corrupción y si se puede, pues vamos a participar también en la transformación necesaria en la vida pública que se tiene que hacer, mi querido Toño. No, y es que ellos en la vida se han tenido que enfrentar a ser parte de un seguro social, de formarse, de estar en línea esperando a un médico, algún tipo de servicio. No, para ellos es esto. Esto no les importa porque no, no, no lo entienden siquiera. No, 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 no pueden poner una tortillería, pues nunca se han formado en la fila. Y querido Ricardo, bueno, pues a mí no me queda más que agradecerte este análisis tan profundo, esta investigación que nos presentas aquí en Sin Censura, rogándote que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Y te digo, queda muy pendiente. Yo hablo con doña Ceci. Creo que es muy buena idea que hagamos un programa especial por ahí, a ver cuándo lo sacamos. Para no solamente hablar de la gran obra de José Agustín, de su vida, sino pues de cómo hace falta esta parte cultural para sacar adelante a nuestro país. Tienes toda la razón. Mencionaste a uno que otro autor por ahí que nos lo aventaron de cajón y que pertenece a esas familias de la élite, y que se la pasan peleando en Twitter, pero que son muy racistas, muy clasistas. Se la pasan también discriminando a medios como Sin Censura. No, no, no quiero dar nombres, no, pero hace falta que voltemos otros autores. Y pues bueno, querido amigo, por favor, compártanos tus redes sociales. Claro que sí es necesaria la cultura para que la transformación se siga solidificando. No hay transformación sin conocimiento para hacer una transformación. Se tiene que ser profundamente reflexivo y la reflexión solamente la dan los libros. Los buenos libros, no vaya usted a pensar que los de Gaby Vargas o los de Jordi Rosado. Esas son porquerías. Síganme, por favor, en mis redes sociales en X arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla. Y así nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche. Y por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, mi querido Toño. Yo permanezco atento a la información. Y en un rato espere usted este hilo que se va a poner bueno. Ahí tiene usted a nuestro queridísimo colega periodista, gran investigador, escritor, el queridísimo Ricardo Sevilla. Y en Sin Censura.